Bueno, entonces aquí tenemos nuestro Guitar Pro, les sugiero que tengan un buen paquete de música MIDI, porque esa es la música que se puede convertir fácilmente en tablaturas. Si yo les dijera cuántas tengo, ni me la creen. Tengo 800.000 y quiero más. ¿Para qué tantas? Pues para encontrar cuando busque la que quiero, es más fácil encontrarla. Bueno, aquí le damos Archivo, Importar, MIDI. Eso ya nos lleva a nuestras carpetas de música MIDI. En este caso me trajo la carpeta donde tengo la P, Pedro Fernández, y aquí tenemos a Pedro Infante con este Cuicuiri que ya le había echado yo el ojo, a ver. Y importamos, hay tres maneras de importar, cuatro maneras, poniendo los puntos aquí. Eso nos da diferentes maneras de acomodar acá las nuevas. Pero ahorita no entro en detalles porque se le va a cargar mucho el video. Le damos Importar aquí en estas dos. Importar. Y a cargo le damos Cerrar. Entonces aquí abajo tenemos todas las pistas, lo que hacen las guitarras, los trombones. Aquí nos presenta lo que los músicos llaman las partichelas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la partichela de la guitarra, del ensamble de guitarra. Es la que tenemos activa, es la que nos presenta. Activamos la cinco. Y ahí nos indica lo que hacen los trombones. La dos. Nos indica lo que hace el bajo. Nos interesa la melodía. Y aquí la melodía la lleva la trompeta. Entonces, aquí no podemos hacer nada de transportar, nada, porque está altísima. O sea, menos 3, 3, 20 y tantos de la guitarra. Pero aquí no podemos maniobrar nada porque entra, se hacen violaciones de acceso y no sé qué tanto. Y se arma un desmadre en la computadora que no saben. Así es que mejor damos, editar, seleccionar todo. Ya que está seleccionado, copiamos. Copiamos. Aquí pregunta, decimos que sí. Y abrimos un nuevo guitar pro. Bueno. Aquí es cerrar. Y maximizamos. Y pegamos lo que nos trajimos de allá. Pegar, sí. Ahí tenemos. Así se escucharía. Antes que le metamos mano. A ver, vamos a ver el playa. Empiece aquí. Etcétera. Entonces, como repite la canción, aquí, de aquí en adelante es lo mismo que ya tenemos. Bueno, pues vamos a eliminar esto para no tener tan cargado aquí este asunto. Le damos, seleccionamos. Y le damos cortar. Cortar. Y ya, ahí nos queda un poco más breve en solo dos hojas. Quitamos también estos compases que para nada los queremos ahí. Y entonces ahora lo que vamos a hacer, pues, primero identificar en qué tono está. ¿En qué tono está? Si aquí, aquí nos termina en un re sostenido. Creo. A ver, vamos a darle un medio tono para abajo. Dice herramientas, transponer. Y aquí le damos un semitono para abajo. Bueno. Ahí ya con estos sostenidos parece que ya tenemos un re mayor. Pero todavía estamos muy altos, no sabemos qué anda pasando ahí, ¿verdad? Entonces le damos otra vez, transponer. Pero ahora la vamos a bajar toda una octava. O sea, en doce semitonos. Sigue en re, pero más abajo. Ahí ya nos quedó más cómoda, mira, ya. Nueve, siete, cinco, ya. Esta canción, como está así simplona, no tiene acompañamiento del tercero en eso. Nos convenía bajarla más a do. O para, bueno, es un consejo que les doy. Entonces la bajamos otros dos, otros dos semitonos. Dice aquí dos, dos, aceptar. Y la podemos todavía bajar. Ese mismo do, otra octava. No, no, no estoy disvariando. Quiero que vean todo lo que se puede hacer. Entonces vamos a darle otra vez, transponer. Y vamos a bajarla a otros doce. O sea, otra octava. Aceptar. Y aquí ya tenemos, mira, ya en cuerdas gruesas. Se escucharía de esta manera. Ahí está muy cómoda para tocarla. Etcétera. Si la van a imprimir. Pueden quitarle la anotación clásica. De verdad, si la dejamos, no nos estorban. Vamos a darle, entonces si vamos, si la van a imprimir, vamos a rotularla. Aquí dice información de partitura. Aquí le ponemos el título POSCUI CUIDIN. POSCUI CUIDIN. Artista, Pedro Infante. Pedro Infante. POSCUI CUIDIN. POSCUI CUIDIN. Aceptar. Ahora, la pueden exportar como un formato ASI. Y el formato ASI nos escribe las tablaturas de guitarra ya más profesionalmente. Miren, aquí tenemos ya los nombres de las cuerdas. Y, pues, ya ustedes conocen el formato ASI. Y esto me lo imprimen ya sin tantas notas, ya nomás la pura tablatura. Así es que ahí se las dejo. Ahí se las dejo tocando para que no le pierdan el... Como dice el maestro... El maestro Mantarraya. Para que no le pierdan el pulso. El pulso ahí. Automata POSCUI CUIDIN. Un partido. Mezso Mantarraya. Un partido. Los transitionalistas. Y mezso 무. De hecho. ¡ sexo! Un partido. UN partido. Un partido. Breaknante. Un partido. Gracias por ver el video.